Ok, Aurora llegó a esta caja, en el correo, y mira que dice. De Carmila, para Aurora. Carmila es una amiguita tuya, de Caracas, que te trajo, que te mandó un regalo. Ay, 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 ay. Ayúdame. Por correo. El unboxing. A ver, párate, párate. Listo. A ver, ay, ¡pum! Empecemos con esta. Dale, pues, ábrelo. Aquí no hay una mesa. A ver... ¿Dónde está, papá? Ay, ya veo. Ayúdame. Está bien. ¿Alguna tijera, por favor? No se que se gastó el papel. No se que se gastó el papel. A ver... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahorita lo vemos. A ver, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¡Un globo! ¡Un globo! ¡Uy, Lola, a ti te encantan los globo! Sí, ahorita lo amarramos. A ver, ¿qué más? ¿Esto era todo? ¡No! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Uoooo! ¡Uoooo! ¡Una muñeca llamada Fonse! ¡Es globo! ¡Ay! ¡Y otro globo! ¡Wow! ¡Un globo! ¡Y eso no es todo! ¡Ay! ¡Uy, unas mascarillas de muñequitos! ¡Lolas! Ahorita las vemos. Estas no hay que abrirlas ahorita. ¿Ok? ¡Listo! ¡Para otra sorpresa! ¡Listos para otra sorpresa! ¡Aww! ¡Mirazón! 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 Aprende. ¿Y ahora aquí? ¿Qué habrá aquí? ¡Aww! ¡Wow! ¡Chocolate! ¡Uuu! ¡Calleta! ¡Qué mucho! Ese es como juguito. ¡Juguito de peda! ¡Ay! ¡Panquecito! ¡Panquecito! ¡Galleta de chocolate! ¡Wow! ¡Yo quiero! ¡Ay! ¡Y plato de acero! ¡Para ver! ¡Para ver el plato! ¡Aww! ¡Mirazón! ¡Mira! ¡Chucherías! ¡Mucho! ¡Qué rico! ¡Ehhh! ¡Chucherías! ¡Más chucherías! ¡Uy! ¡Qué sabros! ¡Galletas! ¡Lora que mucho! ¡Chumpetas! Chupeta de fresa, chupeta de fresa, y chupeta de fresa, y galleta de chucuté, y un vaso de agua. ¿Qué más? ¡Mira! ¡Unos colores! ¡Colores, Lola! ¡Ay, se cayó uno! Ponlo en la mesa. Ponlos aquí. ¡Mira, Lola! ¡Y muchos colores! Ponle un mensaje a Camila. ¿Qué le podemos decir a Camila por esa caja tan maravillosa que te envió? ¡Me gustó tanto, Camila! ¡Te quiero! ¡Ojalá estuvieras aquí! ¡Bándale un beso! Un beso. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!